Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol y bienvenidos a una recreación de la fuente de canaletas, aquí para que no lo sepa en Barcelona es cuando el Barça gana, pues se van aquí, que está la Rambla de Barcelona y lo celebran. Aquí tenemos a Chedi, que es del Madrid, que no creo que haya ido a canaletas nunca yo he ido varias veces y es muy bonito. De hecho, te vamos a hablar un poquito de terminales de gama media y es que en este caso el fabricante coreano LG no lo ha presentado directa directamente en el Mobile World Congress, pero sí que se ha traído dos terminales de gama baja con bastante personalidad. Hoy vamos a contarte un poquito las sensaciones que hemos tenido con el X-Cam y el X-Screen Bueno, pues vamos allá y si os parece vamos a comenzar por el X-Screen ya os adelanto que son dos terminales de gama bastante baja, materiales plásticosos y en este caso especificaciones bastante recortadas, pero ya veréis que cada uno de ellos tiene un valor bastante diferencial y que puede que alguno de vosotros os resulte muy llamativo. Como os decimos, vamos a empezar por el X-Screen es un terminal algo más pequeñito, concretamente tiene una pantalla de 4,93 pulgadas con resolución HD. Vamos a poder apreciar que en ambos dispositivos son de chasis unibody y en este caso en acabados plásticosos. Hemos podido coger un acabado en una especie de rosa, habían acabados grisáceos, pero también llama la atención que en este caso se diferencia claramente de la línea de diseño del G. Parece que la botonera trasera ha desaparecido en todas sus gamas, ya lo vimos que el G5 bye bye, la habían puesto en el lateral y en este caso la gama media también nos vamos a tener que despedir de ellas y yo personalmente me sabe bastante mal. Si pegamos un repasito rápido de las especificaciones del X-Screen la información que tenemos es que monta un procesador en este caso de 4 núcleos corriendo a 1,2 GHz, tiene 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento. Bueno, este detalle me gusta bastante, el tema de los 16 GB, parece que los 8 GB estamos viendo en el Google Congress que han quedado totalmente desterrados desde aquí muy bien. Vamos a poder ampliarlo con tarjetas microSD y en el apartado fotográfico nos vamos a encontrar en este X-Screen con una cámara de 13 MP y 8 GB para la parte frontal y todo ello con una batería de 2.300 mAh, sí, bastante justita, afortunadamente cuando lo tenemos en la mano es tremendamente ligero pero ya sabéis que la batería siempre sale perjudicada. Dicho esto, vamos a contarte el factor más diferencial que tiene este X-Screen y es que el nombre te dice prácticamente todo. Ya sabéis que la gente del LG se subió bastante a la parra y a mí me gustó mucho con el V10 con esta doble pantalla, pues en este caso el X-Screen también la incorpora. Concretamente vamos a tener una pantalla de 1,75 y 6 pulgadas y una resolución de 520 x 80 píxeles y en este caso el funcionamiento es idéntico al V10. Vamos a poder customizar el texto si queremos, si tenemos la pantalla bloqueada nos saldrá la hora, información meteorológica, diferentes accesos directos y cuando desbloqueamos el dispositivo, ya sabéis, diferentes multitareas, las últimas aplicaciones que hemos podido utilizar en nuestro terminal únicamente a un dedo de distancia, las pulsamos y vamos a poder acceder a ellas de una forma bastante sencilla. Estas son las funciones que tenemos en el screen y ahora daremos paso al X-Cam, un terminal que crece en especificaciones, crece también en tamaño. Vamos a dejar las 5 pulgadas y nos subimos hasta las 5,2. También habrá un aumento de la resolución, nada de 720, un panel Full HD, en este caso tecnología IPS que nos ha dejado bastante buenas sensaciones. Vamos a poder apreciar que las especificaciones del X-Cam se han visto también aumentadas. Procesador octa-core que corre a 2 GHz y vamos a compartir las mismas memorias, tanto la RAM como la del almacenamiento, 2 GB y 16, otra vez ampliables con tarjetas microSD. La batería sube también, 2.520 mAh, veremos qué tal se las maneja con una pantalla de estas dimensiones, nos esperaremos la review para ser más o menos duros en este apartado. Y vamos a apreciar que en la parte frontal no tenemos una doble pantalla, pero sí que tenemos en su dorso una doble cámara como en el LG G5. Es curioso, han cogido la gama media, han dicho, oye, coge un detalle del V10 y coge un detalle del G5 y lo pongo en un dispositivo de gama media. Por lo menos la gente LG se la está jugando un poquito. Dos cámaras traseras, una de 13 megapíxeles y otra de 5. ¿Para qué va a servir esto? Te lo puedes imaginar si ya viste las primeras sensaciones que tuvimos con el LG G5. La primera de ellas, la de 13 megapíxeles, tenemos la convencional, la típica cámara que utilizamos nosotros en el día a día. Pero de una forma bastante sencilla vamos a poder conmutar a un icono, el cual se nos abre un gran angular de 173 grados para poder realizar fotografías, entre comillas, casi panorámicas. Bueno, que cada uno valore si esto le puede resultar interesante. A mí, en más de una situación, creo que puede solucionar un poquito la papeleta. Esta doble cámara tiene diferentes funciones y es que hemos estado investigando la aplicación de la cámara. Eso sí, ya te adelanto, que no tenemos el modo manual tan chulo que tenemos con el G5, G4 y derivados. En esta gama media no está presente. Lo que sí que tenemos es una pequeña función para sacarle más partido a esta doble cámara. Vamos a poder seleccionar diferentes modos y diferentes encuadres. Por ejemplo, ojo de pez, difuminar el centro, difuminar los exteriores, pequeños detalles para dar nuestras fotografías un poquito más de personalidad. Y esto ha sido todo. Estas son las sensaciones que hemos tenido con el X-screen y el X-cam. Dos terminales, como veis, con las especificaciones bastante conservadoras, pero por lo menos con un factor diferencial que hace que sea verdaderamente distinto al resto de terminales de la gama media. Esperaremos que la gente del LG nos los ceda para hacer una review. Y nada, esperamos que te haya gustado mucho este vídeo. Desde aquí, como siempre, te agradecemos enormemente que le des al like y que compartas este contenido que estamos haciendo desde Moago el Congreso. Adiós.